Hola, me llamo Raquel y yo practico varios deportes, hago esquí de competición paralímpico y por una falta de visión que tengo y luego hago también acrobacias aéreas, que es telas, trapecio fijo, trapecio volante, aro y pole dance. Pues yo tuve un problema de visión cuando tenía 23 años, que es cuando perdí la visión, por aquí me quedé sin Bernadette, por aquí veo un 10% por el derecho, entonces pues me afilé a la 11 con 24 años o así, y siempre tenía la espinita clavada del esquí, que mi hermana lo hacía y yo no, y como en la 11 sí que te enseñaban y tal, dije anda, voy a probar. Y probé y me gustó mucho la sensación. Y en el primer año ya vinieron las primeras medallas de España, o sea que ya, como te caen las primeras, es como que tienes ese gusanillo ahí que ya no lo puedes dejar. Pues estaba en competición, en campeonatos de España y entonces, bueno, pues como yo tengo un problema de visión, los que somos afiliados a la 11 esquiamos con un guía adelante y bueno, pues yo me vine arriba, le iba chuchando, dale, 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 y fallé, fallé, no lo hice bien, no pensé bien y me pegué un buen tortazo, un tortazo muy grande, muy grande, en el Pirineo Catalán. Allí directamente el traumatólogo del Pirineo Catalán dijo que él no me operaba, que él no había visto nunca una fractura así, que él no me operaba. Y fue, la verdad, que el día del accidente fue súper agobiante y yo no sabía qué es lo que iba a pasar porque no me dijeron ni la lesión que tenía, simplemente que no había visto eso. Y ya en cuanto me dijeron que me aceptaban aquí en la centro y que me operaban, ya me relajé. Y ya la doctora, después de operarme, ya me dijo lo que tenía, que es multifractura de tibia y peroné, pilión tibial y maleolo, también partido en varios trozos. Pues bueno, yo siempre había pensado que con toda la actividad que yo tengo, que quedarme con una lesión sería insufrible y sería fatal. Pero claro, cuando haces un deporte de competición, sabes que no solo vienen las medallas, que va parejo las lesiones que te puedan venir. Y como tengas una lesión en un accidente y no lo tomes bien, olvídate. Y entonces, para salir de ella bien, lo más importante es el ánimo. Yo desde el sábado fue mi accidente, reconozco que fue fatal, pero desde el domingo que ya me traían a Madrid, me lo he tomado muy bien porque sabía que estaba en las mejores manos que podía estar para esta lesión que tengo y que el ánimo es súper importante. No sé, lo he tomado bastante bien. También es que desde el minuto uno aquí en la clínica me he sentido tan apoyada, tan arropada. Y al entrar por la puerta, desde la primera persona que me ha atendido hasta la última, la cercanía personal es increíble. Y me da igual que sea el de seguridad, que el de recepción, que la enfermera o que la mismísima doctora. La cercanía personal es... Te vas de aquí diciendo, jolines, qué guay es ir a un hospital, ¿no? A un deportista lesionado le diría que no piense para nada en cómo se ha hecho la lesión, que piense en todo lo bueno que va a venir. O sea, que es que va a venir bueno simplemente sanarlo, ya es bueno. Poder rendir física y deportivamente como antes, eso ya depende de la persona, la lesión y de todo. Pero es la capacidad de adaptación a la nueva situación. Hay que adaptarse a la nueva situación. Hay que adaptarse a la nueva situación.